Hola, en este gráfico nos piden hallar el valor de x y nos dicen que L1 es paralela a L2, entonces este ejercicio ya es un poco complejo, así es que necesitamos trazar algunas líneas, unas rectas, entonces ¿dónde trazamos esa recta? Vamos a trazar esa recta aquí, una recta paralela a L1 y L2, de modo que pase por este punto de aquí. Entonces, al ser paralela y aquí como es 90 grados, aquí también va a ser 90 grados, entonces ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que este ángulo más este ángulo que le vamos a llamar M, ¿cuánto deben sumar? Deben sumar 90 grados, tita más M debe ser 90 grados, pero ahora quiero que te fijes en este, acá también tenemos 90 grados, entonces, si acá es M, ¿cuánto le falta para 90 grados? Le falta su opuesto, porque recuerda, M más tita suman 90 grados, entonces acá tenemos 90 grados, ¿cuánto debe valer este ángulo? Debe valer tita, ¿ves? Entonces, ahora quiero que te fijes en este ángulo de aquí, por ángulos opuestos por el vértice, recuerda, cuando trazamos dos rectas, este ángulo es igual a su opuesto, entonces, si es igual a su opuesto, debe ser igual a este ángulo, entonces aquí también sería tita, ¿bien? Lo dejamos eso por ahí y nos vamos aquí, aplicando esta misma propiedad por ángulos opuestos por el vértice, si acá es tita, aquí será también tres tita, del mismo modo, si acá es dos tita, acá será dos tita, ¿bien? Entonces, ahora vamos a aplicar esta otra propiedad, que nos dice que la suma de los ángulos que apuntan hacia un lado es igual a la suma de los ángulos que apuntan hacia el otro lado, entonces, aquí tendríamos dos tita, recuerda que la línea roja, la recta roja, es paralela también a L2, entonces, podemos aplicar esta propiedad, acá tenemos tita y acá dos tita, entonces, este ángulo de aquí sería igual a tres tita, porque recuerda que es la suma, entonces, ¿qué más podemos hacer? Podemos proyectar esta recta de aquí, de modo que esto continúe hasta aquí, y aquí sería un ángulo de 90 grados, entonces, en este triángulo de aquí, en este triángulo que mejor lo pintamos, en este triángulo, podemos aplicar la propiedad que nos dice que, si sumamos dos ángulos internos, o sea, este de acá, que sería 36, más este 90, nos dan el valor de un ángulo externo opuesto, entonces, 36 más 90, sería 126 grados. Ahora, quiero que te fijes, aquí se ha formado un cuadrilátero, donde, acá vale 3 tita, acá vale 3 tita, acá vale 126, ¿cuánto vale esto de aquí? aquí, recuerda que aquí vale 90, entonces, esto de aquí también debe valer 90 grados, ¿bien? Entonces, ya tenemos un cuadrilátero y tenemos todos sus ángulos, lo único que tenemos que hacer es sumarlos, tenemos 3 tita más 3 tita, 6 tita, más 90, más 126, todo eso, ¿cuánto suman los ángulos internos de un cuadrilátero? Exacto, suman 360 grados, entonces, solo resolvemos eso, acá tendríamos 6 tita, sería igual a 360 menos 90 menos 126, vamos a resolver por partes, 360 menos 90, sería igual a 270, ahora, 270 menos 126, tendríamos acá 6 tita, sería igual a 144, 244, ¿bien? Entonces, 6 tita, sería igual a 144, entonces, ¿cuánto debe valer tita? Entonces, tita debe ser igual a 144 entre 6, es igual a, si no me equivoco, 24 grados, entonces, ya hemos encontrado este valor de tita, tita vale 144 grados, nos vamos nuevamente a este gráfico, si tita vale 24 grados, acá tenemos 3 tita, 3 tita debe ser igual a, ¿cuánto? 3 por 24 es 72, ahora, recuerda, recuerda que esto es un ángulo llano, un ángulo llano, es igual a 180, entonces, x más 72, x más 72, debe ser igual a 180 grados, entonces, x sería igual a el 72, pasa restando 180, menos 72 es igual a 108 grados, y esa sería nuestra respuesta final, x vale 108 grados, así de fácil. Espero que te haya gustado, recuerda que resuelvo tareas, prácticas, exámenes, te dejo mi whatsapp en la descripción de este vídeo, chau chau.